¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal me habéis encontrado? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. ¡He conseguido el Death Stranding! ¡Lo he conseguido! Yo que soy un paria, yo que soy un mierdecilla, he encontrado la manera de que me den el Death Stranding, no sabían que era yo y lo tengo aquí potencia diablo este vídeo va a servir para demostrar de la manera más evidente los maletines que siempre ha habido en el mundo de los viejos este va a ser el vídeo definitivo es que es demasiado grosero a mi de verdad que me da igual Kojima, me da igual el Death Stranding a mi lo que me importa es lo que les rodea, lo que se ha formado a su alrededor y sobre todo el trato de favor absoluto que ha tenido este videojuego por encima de muchísimas otras y a mi me interesa el Death Stranding por evidenciar las carencias las miserias de la comunidad de la prensa de la empresa incluso de los desarrolladores entonces me interesaba mucho el tema del Death Stranding verdad, yo no sé cómo puede haber críticas o cómo puede haber gente tan ciega como ya defender lo indefendible Atentos Primera página Vandal Death Stranding ya tenemos el juego y publicaremos análisis el 1 de noviembre y por favor que aparece la foto del menú de la Playstation 4 con el Death Stranding ahí metidito ahí metidito, ¿verdad? la noticia llama la atención hacen una noticia sobre que ya lo tienen así podrían hacer noticias de absolutamente todos los videojuegos de que ya lo tienen y la noticia es que el análisis lo publicarán el 1 de noviembre o sea, es increíble ya ni siquiera la noticia es el análisis en sí es la fecha de cuándo podrán publicar el análisis en fin un desatras estúpido ¿dónde se demuestra aquí que es la prueba ya irrefutable de que hay maletines? pues muy sencillo esto es Vandal dice que ya tienen el análisis 1 de noviembre y la foto fijaos viene la foto siguiente ya tengo Death Stranding en mis manos el 1 de noviembre podréis leer su análisis en IGN España a las 8 de la mañana Vandal IGN España han puesto prácticamente el mismo mensaje ya tenemos el Death Stranding ya lo tenemos ya lo tenemos aquí guay guay y son tan originales que han puesto la misma foto son tan originales que han puesto la misma foto alfabeta juega ya estamos jugando a Death Stranding y podrás leer nuestro análisis el 1 de noviembre y ponen otra vez otra foto del menú de una Playstation 4 no se han podido poner de acuerdo cada uno en su casita de su padre y de su madre no entonces simplemente una orden directa de Playstation España diciéndoles tenéis que hacer esta promoción tenéis que poner este mensaje de que ya lo tenéis y de que lo publicaréis tal día y tenéis que poner tal foto la foto con el menú de la Playstation 4 y con el juego para llamar la atención ya llevamos tres páginas de su padre y de su madre cada una Vandal IG en España y ahora llevamos alfabeta juega Van 3 el 1 de noviembre a las 8 y 1 minuto horario peninsular tendremos en área jugones el análisis de Death Stranding y una vez más ponen la foto del menú de la Playstation 4 Van 4 Van 4 área jugones alfabeta juega Vandal y Ejeno comienza el viaje de Death Stranding en 3 de juegos nos vemos en su análisis el 1 de noviembre foto de Death Stranding en el menú de la Playstation 4 5 5 y luego para que veáis lo que le están haciendo a este videojuego simplemente hobby consola ya directamente con el Death Stranding y el sentido del humor Made in Kojima ofrecido por Playstation de hecho muchas gracias a Lucky Canario muchas gracias vosotros explícadmelo a mi esto como es posible que se hayan puesto todos estos medios de acuerdo para decir exactamente lo mismo y para poner la misma foto la misma clase de foto como se han puesto de acuerdo eso se supone que no es un anuncio promocional esto simplemente es una noticia de sus páginas de cada una de sus páginas en primer lugar mis críticas para que vosotros me entendáis qué diferencia hay hoy en día entre la página web hobby consola entre la página web tres de juegos entre la página web vandal entre la página web área jugones entre alfabetas juega entre IG en España entre level up qué diferencia hay entre todas esas páginas si son una calcomanía la una de la otra eso no tiene ninguna diferencia ya no ya en esto sino en la clase la manera de hacer análisis de todos los videojuegos la manera de hacer noticias la manera de hacer videos absolutamente todo son idénticos simplemente es lo mismo de siempre un tío más cara dura que otros dice vale esta es la fórmula para hacerse una página web de videojuegos voy a hacer yo la mía y voy a hacer exactamente lo mismo que hace este así están saliendo un porrón de páginas web de videojuegos que son clonadas bueno pero ya independientemente de eso eso es para los que me entendáis es que de verdad yo tan raro es mi mensaje sí luego hago parodia me río hago lo de diablo imito a Kojima pero todo es una misma crítica que es el de cómo cómo es posible que se esté llegando a este extremo con este videojuego cómo es posible que se esté llegando a este extremo con la playstation 4 con playstation españa con hacer esta clase de noticias esta clase de propaganda encubierta esto pues vale que te salga en un panfleto del corte inglés aunque te salga en cualquier panfleto de la tienda game o que tú ya sabes que esto es propaganda de sony que directamente han pagado por ello pero no me gusta que ni de manera pasiva que de manera indirecta se utilice a esa prensa que nos están vendiendo continuamente que es objetiva que es neutral y toda esa tontería y lo peor de todo es cuando llegan los iluminados del starbucks los hipsters que son lo último en llegar encima dan dos lecciones de no sé muy bien qué encima te dicen pues nada que no que no que no hay maletina que no existen maletinas que ellos no han visto ningún maletín evidentemente no se utilizan maletinas pero todos comprendemos que es lo que conlleva el término maletina ¿no? ¿qué es esto? de verdad esto es lo que yo llevo criticando desde el principio con el Death Stranding y de verdad la gente no o no lo entiende bueno no lo entiende no no lo quieren entender pero no entiendo el por qué no lo quieren entender tan forofos son si esto no es un partido de fútbol esto no es la final de la Copa de Europa tan forofos se han convertido en un hacer un búnker y que nadie nos ataque que somos los mejores y hay que resistir existirante ¿qué? eso es todo un mensaje auspiciado evidentemente por la prensa si tuviésemos que analizar en sí lo que es cada una de las noticias que hemos visto como hay el pantallazo con las cinco noticias de las las cinco páginas web distintas a mí qué cuyo me importa que ya tengáis el videojuego ¿qué me puede importar que ya lo tengáis? ¿tenéis el Luigi's Mansion 3? ¿tenéis el Pokémon? ¿tuvisteis el Gears 5? ¿tenéis? 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 ¿qué me importa a mí? ¿qué me puede importar? ¿publicaremos su análisis el 1 de noviembre? ¿qué mierda me importa cuando llegue el 1 de noviembre? pues ya veré que le habéis hecho un análisis ya en sí es que la noticia ni es noticia es que es una chorrada tan sumamente grande que es que da vergüenza ajena hasta este nivel en este nivel nos encontramos de verdad de la prensa en este nivel estamos el brazo ejecutor el brazo derecho de las grandes compañías y luego se permiten el lujo de puntuar a videojuegos y de comparar videojuegos con otros mediante la nota y decir cuáles son mejores y cuáles son peores pero como atrevéis y vosotros de verdad tenéis la santa poca vergüenza de decir que yo o el que sea es tóxico no hay nada más tóxico que esto es que esto no hay nada más tóxico es la corrupción absoluta por parte de la prensa todo como noticia independiente sin avisar que es contenido patrocinado pero en hobby consola que directamente no escribe nadie se supone que es que le han salido brazos y un bolígrafo a las siglas de playstation y que ha escrito ella misma el artículo en hobby consola seguramente habrá sido el maletín pero las otras 5 que se pongan de acuerdo para poner exactamente el mismo mensaje y la misma foto pues porque y luego también decir ya ni se esconde ya es totalmente descarado ya es como llegó un punto en la corrupción política en este país en el que ya daba igual que hubiesen robado lo que hubiesen robado porque como ya había tantas y tantas noticias sobre robos ya daba igual pues aquí es lo mismo lo de la prensa ya hay tantas y tantas noticias de lo mal que lo hacen que ya a ellos les da igual dicen bueno parece que la gente se ha acostumbrado a que lo hagamos fatal así que ahora más que nunca vamos a hacer lo que nos dé la gana y echarle más caradura que nunca porque encima a la gente que nos critica le hemos hecho el trabajo sucio de estigmatizarlos como que o están locos o son tóxicos o lo que sea no hay nadie más tóxico que la prensa ni más mala que para los videojuegos que la prensa es horrible y todo ya lo sabéis para ganar ellos dinero el ganar dinero y el trato de favor de la compañía en concreto de la que se trate hoy a playstation mañana puede ser perfectamente nintendo en el caso de vandal últimamente se llevan de puta madre con nintendo o en el caso de detrás de juegos que va en la portada entera el de witcher 3 y por eso es el único que le ha dado un 9 en este país yo soy un ferviente defensor de witcher 3 pero a mi lo que no me gusta es cuando la nota como es lo que yo he criticado mil y una veces venga auspiciada pues según el nivel de publicidad que hay en la página es terrible es horrible es horrible lo que está sucediendo pero bueno en fin ya todos sois testigos esto es lo que yo critico a mi bueno yo aviso a la gente de que el death stranding pues bueno que será aburrido que tal y cual lo llevo avisando desde el día 1 pero bueno eso ya cada uno está cada cual pero a mi lo que realmente me parece fascinante es todo lo que hay alrededor del death stranding es un videojuego que no se tenía que haber llevado ni una noticia y luego hay gente tan poco inteligente bueno que son los típicos en fin que dicen no pero es que tú ya llevas 500.000 vídeos sobre el death stranding si los vídeos no van sobre el death stranding los vídeos no van sobre el death stranding los vídeos van sobre la prensa y el trato siempre en la prensa o una crítica a la industria una crítica a la empresa una crítica incluso a la comunidad el death stranding es lo de mano es simplemente lo que te hace ver es simplemente el catalejo los prismáticos lo que te hace ver el problema el principio del problema pero bueno en fin señores vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos si alguien está interesado en el death stranding porque se lo compre sin ninguna clase de problemas es que tampoco pasa absolutamente nada a mi lo que me da rabia no es el death stranding ni el nicojima de verdad es simplemente este trato esta forma tan vulgar tan grotesca tan grosera de tratarnos como imbéciles se supone que en este circo la prensa es de confianza y te están diciendo que es lo mejor y que es lo peor no pero bueno y por cierto que nota se va a llevar el death stranding ya es imposible por muy mierda que sea el videojuego es imposible que reciba una mala nota si ya sabemos que han recibido trato de favor estas 5 páginas diciendo que ya tienen el juego que lo van a publicar el 1 de noviembre con lo cual son órdenes directas de Playstation 4 de Playstation España y la misma foto que nota le van a dar al death stranding le van a dar menos de un 7 es imposible es imposible si ya han metido mano ahí Playstation España como como déjeme hacer así en fin señores vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos ya sabéis en la descripción del video Instant Gaming una manera de apoyar mi canal muchos videojuegos a precios reducidos muy muy buenos videojuegos yo me pillé el Pro Evolution Soccer a mitad de precio el último el 2020 y hay muchos otros videojuegos como Sekiro Resident Evil 2 Remake de Mi Maikai 5 ya todos están a mitad de precio Luigi's Mansion 3 tiene un descuento de un 20% que está muy bien y luego tenemos el Amazon que es el formato físico pues el Luigi's Mansion 3 está muy bien el descuento que tiene también lo lo recomiendo por ahí lo preferí en formato físico está por menos de 50 euros muy buen precio para un videojuego de novedades luego se critica mucho los precios de la Nintendo Switch es que los los videojuegos son de sobresaliente son exclusivos son triple A y de salida no te cuentan 70 una post te cuenta 50 yo creo que es una gran diferencia luego se quejan mucho de que no bajan de precios bueno pero que de salida cuestan 20 euros menos que los de la competencia en fin vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos que os quiero mucho un enorme abrazo a todos mis parroquianos de Twitch y Ultra Week que te echo de menos un besito muy grande un besito muy grande Ultra Week y un besito muy grande a todos vosotros y bueno está la cosa como esta pero no saben muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego yaaah ¡Gracias!